Decenas de personas se concentraron el día de hoy en la Plaza San Martín, reclamando la devolución de sus aportes que fueron invertidos en los fondos de pensiones. El evento que estamos llevando a cabo hoy día en la Plaza San Martín es con la finalidad de centralizar y concentrar todas las luchas que vienen haciendo los trabajadores por la recuperación de sus dineros, que son su propiedad y que se encuentran en mano de las empresas privadas o del Estado, llámese ONP, llámese FP y también el FONAVI. Mencionando que el actual gobierno viene teniendo acciones de apoyo solo con las grandes empresas y no con los más necesitados, los cuales requieren retirar su dinero de los fondos comunes. Una economía que está siendo golpeada por las decisiones de carácter económicas que está tomando este gobierno a favor de las grandes empresas, dejando al pueblo librado a su suerte. Por otra parte, la Asociación de Deudores de Financieros del Perú también se sumaron a la voz de protesta desde distintas partes del país, exigiendo el congelamiento de sus deudas con cero intereses. ¿Fue con la votación? ¿No? ¿Congelamiento? ¿Sí? Lo que hicimos es el congelamiento y es un derecho que estamos exigiendo, no solamente los que estamos acá, sino a nivel nacional. En otras regiones se están haciendo una movilización en estos momentos. Hasta el momento, el gobierno planteó una nueva propuesta que permitiría el retiro de hasta 4.300 soles de la ONP, asegurando que con dicha propuesta del Ejecutivo no se perdería la cobertura de salud ni otros beneficios.